bendiciones hermanos, gracias por acompañarme al portavoz de la palabra del señor pastor José Casiá, bendiciones al cantante Félix Velázquez, a nuestra hermana solista, bendiciones al trío, bendiciones en esta preciosa hora de la noche, a nuestros oyentes y televidentes que Dios los bendiga, que tal si los saludamos con un fuerte aplauso, pero hágalo bien hecho nos unimos en este gozo para darle gracias al señor, Dios ha sido fiel, Dios ha sido fiel a pesar de lo que somos, pero el señor ha sido fiel en la vida de hermano José Chonay yo creo que no solo con hermano José Chonay, con cada uno de nosotros el señor ha sido fiel y pagarle a él no podemos por todo lo que él hace con nosotros quizás usted dirá yo no tengo casa, quizás usted dirá yo no tengo una casa de tercer nivel de segundo nivel, pero déjame decirle el señor nos ha bendecido hermanos con una casa y es motivo de darle honra y gloria al señor nos ha bendecido con la salud también, no podemos pagarle a él no podemos comprar nuestra vida, nuestra salud, quizás usted dirá yo tengo dinero, gloria Dios si el señor le ha bendecido pero déjame decirle que con el dinero no puede comprar su vida con el dinero no puede comprar la salud a su familia, si hoy estamos con vida y salud es por gracia y misericordia de Dios, se ponen de pie conmigo vamos a cantar unos preciosos coros para honra y gloria del señor, un poderoso Dios servimos, un poderoso Dios servimos cantamos y declaramos que él es grande y poderoso en esta noche Aleluya Aleluya Álamelo con todo su corazón en esta noche iglesia Aleluya Señor Te honramos A una sola voz declaramos en esta noche, vamos A un poderoso Dios servimos Alguien es en voz, dirá Yo quiero escuchar su voz declarando Cielo y tierra, ahora A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios servimos Alguien es en voz, dirá Cielo y tierra, ahora A un poderoso Dios servimos Si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Si los ángeles te adoraré Si los ángeles te cantan Hoy nos unimos Hoy elevamos nuestra gratitud Está aquí, está aquí ¡Aleluya! 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 Dios te ve Dios te ve Mira bien El camino donde vas Dios te ve Dios te ve Engañarlo jamás tú podrás Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Quién felicita? ¡Abre tu boca y alámalo declarar honesta dulce! ¡Eleva el que Dios, poder de Dios! ¡Vamos iglesia, alámalo! ¡Y felicita! ¡Eleva el que Dios, poder de Dios! ¡Eleva el que Dios, poder de Dios! ¡Vamos iglesia, alámalo! ¡Vamos alámalo! ¡Sí, sí, es poder de Dios! 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ahí está, ahí está, ahí está Es el poder, es el poder, es el poder Se mueve, se mueve, se mueve Ahí está la gloria de Dios, se llena Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, que ya se mueva, que ya se mueva que se mueva, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. ¡Ahí está la gloria! ¡La cara está libre! Poder y de Dios, 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 ¡Vamos! Aquel que caminó sobre las aguas, 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 está aquí, 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 está mirado, está culado, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Llena, 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 llena. ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Deja que la gloria de Dios está llena! ¡Tenimera! 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 ¡Toda la presión se va! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Soméntate más! ¡Soméntate más! ¡Más, más, 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 más! ¡Fuego de Dios! Y llena, llena, llena Y llena, 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 llena Hable con él, hable con él ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre tu boca, vamos a la mano! ¡Vamos, iglesia, la mano! ¡Vamos, iglesia, la mano! ¡La gran victoria! ¡La gloria sanidad! ¡Sanidad sobre tu familia! ¡Sanidad en el nombre de Jesús! ¡Hable con Él, hable con Él, hable con Él, hable con Él, hable con Él! ¡Abre, abre, abre, abre! Abre, 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 abre Abre tu boca iglesia, vamos Abre tu boca iglesia, vamos Abre tu boca iglesia, vamos Adora, 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 adora Alábelo, 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 alábelo Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca Abre tu boca, abre tu boca Empiece a hablar con Él, empiece a hablar con Él Abre, 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 abre Ahí está la gloria de Dios Ahí está la mano poderosa de Dios Declara, declara sanidad sobre tu familia Hoy en esta noche declara sanidad sobre tu familia Quizás el médico te ha dicho que para tu vida ya no hay solución Para tu familia ya no hay solución La solución es la muerte Pero hoy en esta noche he venido a decirte Que tenemos un Dios grande y poderoso Que para Él no hay cosa imposible Ahí en tu lugar, ahí en tu apartamento Activa tu fe en esta noche Activa tu fe en esta noche Porque para Dios no hay cosa imposible Todo Todo es posible para Él Hoy el Señor quiere obrar en tu vida Si tan solo le abres tu corazón Si tan solo le abres tu corazón Podrás experimentar la gloria de Dios en tu vida Dile al Señor en esta noche Toma tú el control de mi vida Padre 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 Ahora diga ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Toma tú el control de mí Toma tú mi vida Y hazla de nuevo Cada situación que proviene de mí Toma tú mi vida Toma tú el control Te amo Te amo Te amo Te espero Te espero Te espero Te espero Te espero Dile al Señor cuánto lo amas Dile al Señor cuánto lo amas Dile al Señor cuánto lo amas Él ha sido fiel Oh fiel Excelente la participación de nuestra hermana solista Lea Cristina Sinceramente se ha participado con mucho gozo, con mucha alegría en esta noche Creo que estamos muy contentos mis hermanos Amén Porque la presencia de Dios Y que la presencia de Dios Cojiquín en esta noche Hay acá privilegio a nuestro hermano con la lectura de la ofrenda, nuestro hermano Pastor Luis Cinto Él estará dando una lectura de la ofrenda, preparémonos hermanos para colaborar en la obra del Señor en esta noche Tenemos el privilegio de poder colaborarnos en esta actividad, en esta noche maravillosa Bienvenido hermano Pastor En esta noche es un privilegio saludarlos a todos en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo Están alegres Gracias Gracias